¿Qué puerco? ¿Ese puerco es terrestre? Ah, no. Cuatro puercos, ¿eh? Yo creo que deberíamos dejar de salir a 9 un poco, no, 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 Draco, aguanta, en la primera vamos a esperar Primero vamos a dejar los que se muevan ellos, lo podemos pillar al citron o al puerco, uno de los dos podemos pillar, seguramente Pues vagones creo que vienen los de full attack El break falle, puede ser, eh, ojo, mira, no, el puerco, el puerco en el medio, a la derecha, eh El de atrás es el ciclón, el que está en el medio, atrás Pues podemos ir a por esto, tira para delante, Draco, vamos Vamos, vamos, sí, sí, sí Se regrupan, se regrupan, eh, ojo, eh Yo me llevo al puerco, eh, moveros Joder, lucharme, le voy a dar legitimate Oh joder, maldito, me ha pedido fire, me caigaba,urnal Está en reversa Lo que aguanta es el diseño, boludo. Ahí está, cabrones. Lo que aguanta es el diseño, boludo. El de los Root, que locura. El de cual? El de los Root, el que tenés. Que locura, boludo. Si, si. Y aquí la misma, le jugamos con base, dos puercos señores. Vamos por el agua ya, vamos por el agua, rápido. Por el agua, rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se van a meter en base, eh. Moveros. Rápido. ¿Quién te has puesto? El puerco, Draco. No, entra en ellos, entra en ellos. No, 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 no. Hay que volar, hay que volar, hay que volar. Pues ahora está jodido para entrar en base con todos los puercos que hay, ahora lo hemos jodido. Que no sé, no sé. La conseguí para vamos a full attack, tío. Vamos señores, vamos rápido. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Taos, sí. Ahí está, esa colpira, mano. Loco aguanta el dopler este boludo ¿Cuál puerco detrás? El puerco detrás, se lo conéis Este sí que es malo El otro no se puede mover, cargarlos al puerco este Se ha cagado la entrada del ex Muy buena Amy Gracias por ver el video